Música Películas que buscan lugares para ser rodadas y que están privilegiando escenarios que se encuentran presentes en la región del Vivo Vivo y específicamente en el Gran Concepción como plataforma de servicios, logística y operaciones. Esa es una primera área y esa área está cubierta durante este semestre y estamos recibiendo ya proyectos que durante el 2024 buscan desarrollar esta producción en la región del Vivo Vivo. En estos tiempos se ha desarrollado una fuerza de trabajo bastante interesante que permite que vengan producciones de afuera, llamémoslo capital o fuera de Chile y que puedan contar con ciertos equipos y personal capacitado para poder desarrollar cualquier labor. La región del Vivo Vivo tiene una riqueza tremenda en lo artístico y en lo cultural que es muy importante que salga y que se vea en otras partes. Correcámara. Correcámara, Javier. Acción. En Concepción igual hay una buena industria que se ha movido que obviamente con el tiempo ha ido creciendo pero hoy día estamos en una buena situación como que están pasando cosas y eso es súper interesante. Constantemente estamos desarrollando scouting, estamos desarrollando análisis de nuevos proyectos que se vienen, abriendo nuevas unidades de trabajo y eso ya se volvió una especie de patrón, ¿cierto? de acción desde el año 2021-2022 en adelante. Visitamos 20 locaciones en tres días, lo que dejó harta pega para Santiago también para observar y ver cuál sirve, cuál no, pero siento que se hace una pega súper eficiente acá en Concepción y con la Comisión. Generar un nuevo modelo de gestión que recoja, encauce las necesidades de realizadores, de realizadoras, de las producciones, etc. Para que las historias que nazcan desde aquí sean también contadas por personas que habitan este lugar, que entienden los referentes culturales. Siempre hemos estado buscando de algún modo sacar las historias desde el origen y en el caso del proyecto Cuando los chanchos vuelen, es un proyecto que sale de Concepción con toda esta riqueza cultural de la música que tiene Concepción, pero que se une también con una riqueza cultural y musical que está en todo el mundo, que es la música de Pink Floyd. ¿Pero por qué nosotros queremos contarla desde acá? Porque es una historia muy chilena, muy penquista, de gente que tiene una vida muy normal, muy común y corriente y que quiere cumplir un sueño. El trabajo de integración que acá sucede, el trabajo multidisciplinar que acá sucede, que también es intencionado, también forma parte del paisaje que se ha ido construyendo en el imaginario colectivo en relación a la ciudad. Y en ese sentido, para nosotros, trabajar y ser parte de la Comisión Fílmica también nos pone y nos tributa en conjunto hacia el mismo espacio. O sea, la Comisión trabaja por hacer de la región y sus paisajes y sus lugares una oferta turística con una bajada hacia el cine. Bueno, nosotros también estamos en lo mismo. Crecí con una muy buena escuela como de productoras o gente con la que me relacioné que también fueron haciendo un buen feedback de lo que es el maquillaje dentro de lo que es el cine. La Comisión Fílmica de Concepción, una de las gracias que tiene es que está compuesta por gente que viene de muchas áreas. Por lo tanto, eso ayuda a que la organización sea más orgánica y tengamos muchos puntos de vista. Nos colaboramos muchísimo, entre todos, creo que es la única forma, en el caso de organizaciones como la nuestra, en las cuales el mandante, el arte, la creatividad, la cultura, el bien común, en el fondo, como el desarrollo de una identidad honesta. Esta es una ciudad que se construyó sobre la cultura y siguen los cimientos, sigue ahí mismo, siguen los pilares, el arte, el cine, la música. Entonces, normal que siga existiendo, que cuando esta ciudad siga creciendo, aún esté esa base de la artística. Hemos ido generando los mecanismos que nos parecen a nosotros privadamente adecuados para ir articulándonos con el mercado, con la sostenibilidad del medio ambiente, con la sostenibilidad de nuestros emprendimientos. Y de esa manera, buscando esas soluciones, hemos ido generando una serie de protocolos que nos permiten, por ejemplo, definir la manera en que ingresan las producciones a trabajar con la comisión fílmica.